¿Y en cuál de las batallas de estas más que se han ido hacia el camino de la violencia has estado más incómodo? A ver, estoy un poco incómodo en la de Mr. Ego con Zasco porque estaban todo el rato, ¿sabes? Pero si te estaba riendo, ¿no? Pero tío, era muy pesado. Yo le decía, ¿qué pesado soy, tronco? Me estaba riendo, tío. Es que me resultó un poco cómico, tío. Ya, ya, ya. Es que fueron los cuatro minutos de ese día. Los cuatro minutos estuvieron ahí. Yo llevaba a Zasco. Hermano, yo llevaba a Zasco aquí. Sí, es cierto. Lo tenías del cuello agarraza así. A ver, pero no. Yo creo que esa no fue. Fue más la de más un poco la de la de Force, tío. Igual la de Force. Ahí la cosa sí que se va. Además, intento separarles de tal manera que luego estiro la mano y sin querer le di un poco por aquí por el cuello a Zasco. Entonces se mosquea más. Siempre más. Tranquilos, tal, no sé qué. Luego, encima, se cayó el escenario un poco, tío, que era un camión y se hundió. No sé si lo recuerdas. Estábamos echándonos una foto todo el equipo y como nos subimos todos en el, digamos, en la tarima, la empresa esa que en ese momento estaba, que bueno, a partir de ese momento dejó de estar, había colocado, era un camión y se hundió. Se hundió la tarima y parecía que nos íbamos a caer todos con el camión encima. Qué bestia, tío. Eso fue en la tierra de Force, ¿no? Fue en Galicia. Sí, fue en Nigra en el segundo año. No, Nigra, Nigra.